Creo que hasta el 10 de diciembre la derecha que nos gobierna, en caso de que ganemos las elecciones, y que nos gobierna bajo el paraguas del imperialismo norteamericano, va a ser todo el daño posible en relación al próximo gobierno. Lo vemos todos los días, la catarata de noticias que tienen que ver con políticas, con derogación de políticas, con destrucción de políticas públicas que reconocían y efectivizaban derechos por los cuales se había peleado largamente y que se consiguieron en el gobierno, así como la concreción de negocios, negociados como se decía antes, y diversas formas de corrupción gubernamental de mano de los empresarios que nos gobiernan. Bueno, la posibilidad de que dejen el Banco Central sin dólares en las reservas no es una fantasía, es una pesadilla, pero es una pesadilla que se puede concretar. Hay, es decir, realmente una se encuentra todos los días con medidas y con acciones del gobierno nacional, y ni les cuento a nivel provincial, que tienen que ver con esta realidad. Y siempre nos preguntamos cómo nos puede sorprender la derecha que nos gobierna, ¿no es cierto?, con las medidas que toma. Nos sentimos sorprendidos porque a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido tomar una medida de ese tipo, o ni siquiera pensar que ellos van a tomar una medida de ese tipo. No es solamente contraer la deuda externa, no es solamente arreglar los negocios del correo, de las autopistas, etcétera, etcétera, etcétera. Los cielos. La apertura de los cielos argentinos, la destrucción de la empresa ARSAT. Es decir, uno podría llenar páginas con las medidas tomadas y no nos atreveríamos a pensar, a fantasear en algún rapto fantasioso, con otras medidas que seguramente tendrán en la gatera, que están preparadas para su retirada, ¿no es cierto? Y yo a veces pienso que, bueno, algo positivo tiene que no nos podamos imaginar las medidas que esta derecha es capaz de tomar. Porque habla de que todavía tenemos un margen, una cuota de libertad, ¿no es cierto?, y de pensamiento emancipatorio que nos permite no ser iguales a ellos, no pensar iguales a ellos y no promover, provocar o consentir las medidas que ellos tomen. En estos días ha habido algunas declaraciones de personas, iba a decir compañeros, pero la verdad que estoy en la duda, ¿no? De personas que incluso formaron parte del gobierno anterior, me refiero concretamente a Emanuel Álvarez Agis, que provocan sorpresa y provocan dolor. Fue viceministro de Axel Kicillor, que deseamos que sea el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Una de sus declaraciones fue, más o menos, que me corrijan los compañeros de economistas, que había que mantener, había que congelar la actual distribución del ingreso, ¿no? ¿Qué es la distribución del ingreso? En uno o dos años. Había que congelar la actual distribución del ingreso. Y ayer, antes de ayer, hace dos o tres días, dijo que, bueno, que el programa del Fondo Monetario Internacional no estaba condenado a fracaso, que había triunfado en Irak, que había salido bien en Irak, un país que está destruido por la guerra y por la ocupación. En Kosovo, otro país destruido por la guerra y la ocupación. Y en Ucrania, otro país con una guerra civil. Es algo iónico lo digo. Más o menos. Es una iónica. Y compañera. Bueno, ojalá estuviera joliendo. La verdad, la verdad que no quiero descontextualizar, no soy economista, no quiero descontextualizar, no me quiero sumar a la práctica del enemigo, pero inscribo esas declaraciones en una trayectoria de declaraciones de este muchacho, incluso en el programa que comparte con Luis López Orozda, que realmente a mí y a otros y a otras nos consta que nos enseñaron una señal de alarma. ¿Por qué? Bueno, porque es una persona respetada, es una persona respetable, tiene un lugar colectivo en el cual produce y elabora pensamiento económico, digamos. Entonces, bueno, merece un repudio. Ha habido ya algunas manifestaciones de repudio dentro de nuestro campo con respecto a sus declaraciones, pero también una piensa en términos de alerta, porque obviamente ya sabemos que en el frente, que yo caracterizo por ahí exageradamente, frente de salvación nacional, que necesitamos para ganar las elecciones y luego para gobernar, para gobernar con cierta certeza, con cierta posibilidad y con algunos grados de libertad para ejecutar políticas reparatorias, porque evidentemente vamos a pasar un periodo, no sabemos cuán prolongado puede ser, de políticas reparatorias, si nosotros ganamos, y a la vez que esas políticas, siendo reparatorias, sean todo lo osadas, no aventureras, que no es lo mismo, sino todo lo osadas que requiere la situación nacional y que nuestro pueblo esté dispuesto a soportar, a avalar y a compartir movilizado. Porque ahí me parece que reside uno de los nódulos, no digo del dilema, porque no está planteado como dilema, uno de los nódulos del conflicto que nosotros tenemos que enfrentar. Tenemos una derecha organizada con ejercicio del poder desde hace 200 años, por lo menos, ¿no es cierto?, estructurada, que ha logrado penetrar en los intersticios de la subjetividad popular, ¿no es cierto?, y a la vez que ha logrado una transformación bastante estructural de la Argentina con la cual el gobierno popular que asuma el 10 de diciembre, ¿no es cierto?, se va a encontrar con un fuerte amurallamiento de esas conquistas y de esas transformaciones a nuestros juicios regresivas que la derecha ha producido en la Argentina. en un contexto latinoamericano que todos conocemos, que no voy a repetir ni voy a describir acá, ¿no es cierto?, pero que a la vez en un contexto internacional, ¿no es cierto?, muy difícil, no solamente por los precios de las materias primas, porque estamos en un ciclo de bajón del precio de las materias primas, y por lo cual este gobierno de Macri y de la derecha y de sus socios latinoamericanos y del antellamado primer mundo, término que ha desaparecido del léxico analista, de los analistas, a mí va a ser un poco como que ha habido no un viraje, pero sino una inclinación mayor a aspirar, a convertir a la Argentina en un gran proveedor, no ya tanto de soja, sino de energía barata, a partir de vaca muerta y de otros yacimientos que se están explorando en Santa Cruz y en otros lugares de Argentina, además del litio y de la posibilidad de que haya tierras raras, no tanto en el continente, sino en la plataforma continental, la Argentina tiene tanto territorio bajo mar, o más territorio bajo mar que sobre el mar, y nuestra cultura política ha subestimado siempre la existencia y de las plataformas submarinas y de las riquezas que ellas contienen, que son estratégicas, los grandes nódulos de metales que hay alrededor de las Islas Malvinas, en la Antártida, etcétera, etcétera, nos convierten en una presa valiosa para la voracidad extractivista. Y esa es una cuestión que la tenemos que tener presente, no porque la, pensando que el próximo gobierno la podrá cambiar fácilmente, pero bueno, va a caducar o va a ser renovado el tratado de la Antártida, ¿no es cierto?, y de los territorios del sur, y ahí nosotros tenemos una situación, ¿no es cierto?, todavía de entereza, porque es un tratado que viene de épocas muy importantes en las cuales la Argentina tenía mayor grado de soberanía y de gobierno de su propio destino. Son cuestiones sobre las que tenemos que estar atentos, porque, es decir, no serán por ahí las cuestiones primordiales o primarias, pero sí son las cuestiones sobre las cuales este gobierno con su mensajito, con sus mensajes ocultos y sus pactos firmados, ha intervenido, ¿no es cierto?, la famosa declaración que se produjo entre el canciller y el canciller argentino y el canciller inglés sobre Malvinas, y despejar de obstáculos toda la vida en Malvinas, ¿no es cierto?, es un ejemplo de una capitulación, ¿no es cierto?, de un proyecto colonial para nuestro país, ¿no es cierto?, que ha echado o ha, digamos así, cavado los pilares, los cimientos durante estos cuatro años de gobierno y que no nos va a ser fácil revertir. Creo que en ese sentido, ¿no es cierto?, es una tarea muy dura la que aguarda y nosotros desde Carta Abierta podemos hacer y podemos decir muchas cosas porque somos un espacio de palabra, ¿no es cierto?, de palabra en el sentido de que nuestro hacer es decir lo que pensamos y lo que creemos que se debe hacer, pero a la vez, ¿no es cierto?, es un lugar de palabra porque buscamos transformar a través de la palabra, transformar subjetividades, transformar conciencias, y creo que en ese sentido no solamente es positivo poder encontrar puntos de contacto con otros agrupamientos de intelectuales, sino también va a ser muy necesario que sigamos produciendo y que podamos producir una nueva carta, ¿no es cierto?, no digo antes de las PASO, sería lo ideal, pero al menos entre las PASO y la elección definitiva. Y esto tiene que ver con las listas, ¿cierto?, las listas que se han, que hemos visto, que se han producido, ¿no es cierto?, que reflejan bastante esta idea de frente, de un frente importante, social, económico y políticamente, que pueda reunir voluntades para luego a partir de ese piso que tienen las listas poder construir lo que dice Cristina un gobierno de coalición. Cristina fue la que inauguró antes y lo ratificó cuando anunció que ella no iba de candidata, sino que le había propuesto a Fernández hacer una fórmula compartida y anunció, ¿no es cierto?, un frente ciudadano, ¿no es cierto?, un pacto ciudadano, no un pacto social, un nuevo compromiso ciudadano, ¿no es cierto?, y un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición es un gobierno de coalición, no es el gobierno de los químicamente puros, no es el gobierno ni siquiera del PJ, eso lo tenemos que tener claro un poco por lo que decía el compañero, también acompañando ese pensamiento. No es el gobierno que nosotros quisiéramos, que deseáramos y que necesitamos subjetivamente, es otro tipo de gobierno, pero en el cual nuestra palabra en el periodo hacia las elecciones, nuestra palabra no puede estar ausente, no en el sentido de no porque podamos ser políticamente incorrectos, siempre fuimos políticamente incorrectos, ¿no es cierto?, y siempre van a hablar mal de nosotros. Y hoy comentábamos con nosotros, si decimos A porque decimos A, si decimos B porque decimos B, y si no decimos nada, ¿por qué no decimos nada? No decimos nada porque nos estamos matando entre nosotros o porque, bueno, eso, no es que no me tenga sin cuidado, pero creo que es algo que va a acontecer, ya aconteció y seguirá aconteciendo, ¿no? Por eso refirmo esta idea de que es importante aunar voluntades es importante ganar las elecciones y es importante y lo decimos en nuestra declaración en la Carta 27, perdón, mantener el estado de movilización. El estado de movilización popular que implica una campaña electoral es importante, pero ese tiene que ser un estado plus, se tiene que tener un plus de movilización. y en relación a esta cuestión quería comentar lo siguiente, acá se ha hablado del acuerdo que dice el gobierno que firmó el tratado Mercosur de la Unión Europea, en realidad no firmó nada, no, lo que firmó es la intención, la voluntad, el decidido, la aspiración, ¿no es cierto?, de otro paso en la capitulación nacional que por otra parte, aunque lo hubiera firmado, necesita la ratificación de los congresos de cada uno de los países que lo suscriben. No es para aliviarnos ni mucho menos, al contrario, es precisamente para vincular esto con el estado de movilización que nosotros tenemos que acompañar e incitar si es posible, para que forme parte de la campaña, para que forme parte del debate en la campaña electoral, ¿no es cierto?, y tendríamos que, carta abierta, tendría que jugar un papel en hacer una convocatoria empezando a proponer a las centrales de los trabajadores, a la CTA de los trabajadores de Yasky, a la CTA Autónoma, a la Corriente Federal, a las organizaciones con las que nosotros impulsamos el masivo acto en la 9 de julio del año pasado, ¿se acuerdan?, contra el Fondo Monetario Internacional, bueno, eso pienso que lo tenemos que volver a hacer, que tenemos que esforzarnos porque haya una convocatoria masiva para repudiar eso y para repudiar algo que se va a tratar en el Mercosur de Santa Fe que se va a hacer la semana próxima, que es la disminución y la flexibilización de los aranceles, que eso le abre la puerta y facilita al acuerdo con la Unión Europea y la destrucción del Mercosur, incluso como una inofensiva Unión Europea. Me parece que la propuesta concreta que quería tomar era esa, ¿no? es decir, que desde Carta Abierta parta como iniciativa la posibilidad de vincularnos con las otras organizaciones con las cuales compartimos la movilización del 25 de mayo y del 9 de julio del año pasado para hacer algo similar en repudio a la claudicación, ¿no es cierto?, a la que se nos quiere someter antes del 10 de diciembre, ¿eh? porque tal vez ellos tengan más certeza que nosotros sobre su derrota en las elecciones y por eso el apuro por terminar, ¿no es cierto?, de encadenar a la Argentina a un futuro hominés. Y por último, como mujer feminista, feminicitarnos porque, como decía la compañera recién, la firma del protocolo en la UIT para prevenir y erradicar la violencia de género en los ámbitos laborales y cítricales es un esfuerzo de cuatro años en el cual la movilización y la irrupción masiva de mujeres en el movimiento político argentino como un actor político de relevancia de primera línea también ayudó a que nuestras delegaciones sindicales en la UIT pudieran trabajar y empujar con más fuerza la firma de este protocolo. Así que creo que nos merecemos un aplauso por eso. Comparto la cuestión de hacer un movimiento expreso de carta abierta en relación a los presos políticos no solamente el festival que esta compañera recién comentaba sino también a volver a hacer en una declaración nuestra la denuncia del escarnio que están sufriendo los compañeros y compañeras que están presos desde Milagro Sala hasta el último compañero sin distinción de bandería política ni por más diferencias que hayamos tenido en su momento con ellos. Pero eso tiene que ir acompañado de la caracterización que implica para nosotros la violación sistemática a todas las leyes y a todos los derechos humanos que tienen que ver con la vigencia de una república y de una democracia que tiene que ver con los presos políticos en la Argentina. Así que esa es mi propuesta. Gracias.